La primera revolución industrial llegó con la máquina de vapor. Un siglo después, la producción en serie y la electricidad protagonizaron la segunda. Más tarde, con los ordenadores y las telecomunicaciones, llegó la tercera revolución. Y hoy, el avance de las tecnologías digitales, físicas y biológicas está transformando el mundo. Asistimos a un tiempo fascinante que está cambiando nuestra vida de una manera profunda y creo que nadie debería quedarse atrás. Soy Silvia Leal y te invito a entrar en la Cuarta Revolución. Eduardo Anitua y su centro de Vitoria son referentes a nivel mundial en el campo de la medicina regenerativa. Para conseguirlo, invierten el 100% de sus beneficios en investigación desde hace décadas. ¿Podrías explicarme qué es la medicina regenerativa? La medicina regenerativa es entender el proceso de formación de los tejidos. La ingeniería, lo mismo que se construye un puente, nosotros estamos construyendo piel, estamos construyendo hueso, estamos construyendo córneas, podemos construir diferentes tejidos y esperemos que pronto consigamos construir órganos. Sabemos que sois líderes en la investigación relacionada con el plasma rico en factores de crecimiento. Cuéntanos qué es esto. El plasma rico en factores de crecimiento es la denominación a la utilización médica de las proteínas autólogas. Es la obtención del propio paciente, de su sangre, un concentrado de proteínas que son las responsables de la regeneración de los tejidos. Y nació a partir del análisis de que el responsable de que cuando nos hacen una extracción, ese agujero, esa cavidad que queda en el hueso regenere, el responsable es el coágulo de sangre. Es nuestra sangre la que tiene esa enorme potencialidad. Y ahí hemos conseguido dos cosas. Por una parte, a partir de nuestra propia sangre, crear una matriz, una estructura sobre la que van a poder crecer tejidos, que las vamos a colocar en el propio paciente o las podemos utilizar en el laboratorio para crear tejidos artificiales. Y luego vamos a utilizar nuestras propias proteínas para estimular nuestras propias células para que regeneren. Y tuve la intuición de decir, esto lo tengo que aplicar a otras áreas de la medicina. Entonces estamos hablando de algo así como la sangre como medicamento. Es utilizar nuestras propias proteínas que provienen de la sangre como un medicamento. La Agencia Española del Medicamento ha denominado al plasma rico en factores de crecimiento como un medicamento autólogo, o sea, del propio paciente. Dicen que la piel es el espejo del alma. ¿Cuánto tardaremos en poder utilizar el plasma de verdad para rejuvenecer? Hoy en día hemos conseguido revertir el proceso de degradación de la piel, que se denomina elastosis. El sol nos quema las proteínas que tenemos en la vermis, una capa que se llama elastina, y es lo que provoca en gran medida el envejecimiento prematuro de la piel. Hoy en día, aplicando plasma, tanto con infiltraciones o con nuevas aplicaciones que estamos descubriendo, conseguimos revertir esta elastosis. Pero a mí me han contado que aquí tenéis alguna novedad. Hoy en día, lo que estamos consiguiendo es a un paciente hacerle una pequeña extracción de sangre y fabricarle una crema, su propia crema, 100% con sus propias proteínas. Por lo tanto, conseguimos generar, podríamos decir, un ungüento, una consistencia cremosa para aplicárnosla en la piel. Tanto, lo más importante, para el tratamiento de heridas que no cicatrizan, de úlceras, por ejemplo, en diabéticos, estamos consiguiendo actuar a estos niveles. Eduardo, yo no me puedo ir de aquí sin probarlo. Pues nada, es tan sencillo como hacer una pequeña extracción de sangre, con un pequeño volumen de sangre, en dos horas, más o menos, conseguimos preparar tu propia crema para que la puedas utilizar. Quizá lo más importante de la utilización de esta técnica es que nunca hemos encontrado un efecto negativo. Así que, encantado que lo pruebes. Pues nos vamos. Nos vamos. No puedo esperar un minuto más. Estupendo. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Silvia? Pues deseando acabar, te voy a decir. Sí, no, te han engañado. Bueno, engañar no, que yo sé que esto me va a compensar. Sí. Me han contado que esto es la bomba. Y bueno, algo parecido a lo que pasó con Rafa Nadal. Sí, eso es. Antes del Winbendor. Entonces, si viene Rafa Nadal, yo vengo también. Sí, si quieres... Tengo mi resistencia. Te explico un poquito de qué va la historia. Oye, mira, lo que vamos a hacer es sacarte unos tubitos de sangre y a partir de esa sangre vamos a obtener el plasma rico en factores de crecimiento. Es una fracción de la sangre, que a diferencia de la sangre que es roja, el plasma es amarillo, y está enriquecido con tus propios factores de crecimiento. Lo que vamos a hacer es obtener esos factores y los vamos a transformar en una solución tópica. Como ya sabrás, llevamos bastante tiempo trabajando con esto, más de 20 años en las diferentes áreas de la medicina, pues como bien has dicho, en traumatología y medicina del deporte, en oftalmología, en cirugía dental, en dermatología. Pero vas a ser pionera, porque esta es la primera vez que va a salir a la luz un producto que seguramente salga el año que viene, a principios del año que viene, que es un producto tópico. Es decir, la base científica es la misma, pero en vez de ser con una aguja la aplicación, es una formulación tópica, como un serum tópico. Y voy a ser pionera yo. Eso es. Así que si quieres ahora, una vez que ya tenemos tu sangre, vamos a llevar a centrifugarla. Es un proceso muy rápido y muy sencillo. ¿Cuánto tarda? Aproximadamente entre 8 y 10 minutos. Entonces esto es una centrifugadora. Sí, es una centrifuga especial diseñada para este propósito, no vale cualquier centrifuga. Es una centrifuga que la han diseñado nuestros ingenieros, que está diseñada para estos tubos específicos, que son también para obtener el plasma. No es lo mismo un tubo para hacer una analítica sanguínea que un tubo para preparar PRGF. Tiene diferentes cualidades. Pero en el fondo hace lo mismo que las lavadoras de casa en ese momento de centrifugar, ¿no? Sí, la base física es la misma. Lo que hace es hacer giros muy rápidos, lo que provoca que por gradiente de densidad los glóbulos rojos se queden abajo del tubo y las plaquetas se queden en una fase intermedia. Vale, entendido. Pues vamos a verlo. Sí. Y que son 7 o 8 tubos por persona, ¿no? Sí, según la aplicación que quieras utilizar. Vale, pues ahora lo que hacemos es cerrar la centrifuga y darle al programa predeterminado. En cuanto termine el proceso de centrifugación, obtendremos el plasma y aproximadamente nos llevará una hora, hora y media, preparar el ser un tópico. Siempre sin añadir ningún tipo ni de excipiente, ni de agente químico, ni de conservante. Es todo tuyo. Vale. Es todo el ser un estudio que es diferente al mío. Al final somos personas diferentes, nuestra sangre es diferente, serán diferentes productos. Ya está. Y ahora levantar. Eso es. Este es el plasma rico en factores de crecimiento que vamos a obtener. O sea, aprecia la diferencia perfectamente. Sí, ¿verdad? Y lo que sí que hay que diferenciar es que, bueno, hay algunos pacientes que tienen más volumen de plasma que otros. Por ejemplo, las mujeres, por lo general, suelen tener más volumen de plasma, con lo cual se les puede preparar más producto que los hombres que tienen menos volumen de plasma. Anda. Y yo, ¿cómo estoy? En la media. 50-50. En la media, sí, sí. Con esto vamos a poder preparar suficiente producto para aproximadamente tres meses. Qué bien, ¿eh? Bueno, en tres meses entonces me vuelvo. Eso es. Pues nada, ahora me lo llevo al laboratorio y en aproximadamente una hora, hora y media te lo entrego. Pues nada, estoy deseando verlo. No me lo pierdas. Venga, hasta luego. Bueno, ya tienes tu serum. Lo más importante es que lo puedes mantener en la nevera. Y aquí tienes el dispensador. Hecho con mis proteínas. Exclusivamente. No tiene nada más que tus propias proteínas. Muy agradecida de estar aquí. Y hasta otro día. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina